¡Ay, ay, ay! ¿En serio tú vas a seguir guardando rencor, evitando perdonar a esa persona que te falló? Total, si fuiste tú quien la escogió, fuiste tú quien confió. No perdonar es castigarte a ti mismo por lo que la otra persona te hizo. No perdonar no le hace nada a quien no perdonas, solamente te hace daño a ti. Perdona lo que ayer te hirió y escoge mantener en tus pensamientos a quien todos los días te ama. Olvida el pasado que te causa tristeza y enfócate en el presente y en todo lo bueno que tienes para agradecer. Observa cada una de las cosas que tienes hoy que te hace feliz tenerlas en tu vida. Ya es hora de que olvides el dolor que te fue causado y abraces la lección que aprendiste del mismo. Porque todo evento que te causó dolor, sufrimiento o decepción se convierte en tu mejor maestro cuando reconoces que es parte del proceso de vida y que gracias a eso, hoy eres mucho mejor persona. Filosofía va a enviar. 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 Gracias.